Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Nueva edición de Comunidad Primera Reunión. Algunos estaban pidiendo ya los nuevos capítulos para esta sección. Así que acá estamos en, podríamos decir, en la temporada segundo trimestre 2022. Así que bueno, hoy tengo el gusto de estar del otro lado, del otro lado del río, vamos a decir, porque está en Uruguay. Está Marcelo Azcárate. Marcelo, bueno, es founder de... Uy, acá se me vino un lapsus. Un lapsus era... Un lich. ¿Cómo era? Perdón. Soy el CEO y el gerente general de Bayrix. Bayrix, que bueno, ahora nos van a contar bien qué hace. Así que bueno, perdón acá que tuve el lapsus. Vamos, Marcelo, ¿estás listo para nuestra primera reunión? Perfecto, dale. Bueno, vamos. Marcelo, primera pregunta para conocer un poquito a Bayrix. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué problemas resuelven? ¿Y para quién? Dale. Nosotros en realidad, Andrés, Bayrix es una empresa que tiene 12 años. Yo en realidad entré a la empresa el año pasado. Cuando entré a la empresa éramos 12 personas. Hoy somos 50. Entré con el desafío un poco de expandirnos y hacer crecer a la empresa. Nosotros trabajamos 100% enfocados en el mercado americano, en Estados Unidos. Y tenemos un set de tecnologías donde somos muy fuertes, que son Ruby on Rails, React, Node. Son las tecnologías ahora que están más de moda en Estados Unidos. No nos centralizamos en ninguna vertical de negocio, por lo menos hasta ahora. La idea era expandirnos, llegar este año a las entre 80 y 100 personas que hemos terminado el año. Y ahí sí empezar a buscar un poquito más la beta de especializarnos en alguna vertical. Pero hoy en día lo que sí nos especializamos es en las tecnologías en las que trabajamos. Somos muy buenos. Y hacemos más que nada esta fomentación. No tenemos un producto propio. Y creo que la gran diferencia que tenemos de modelo de negocio con otras software factories es que nosotros no buscamos gente para tapar agujeros en proyectos donde nos vengan los clientes. Sino nosotros siempre estamos buscando gente. Queremos tener a los mejores desarrolladores en el equipo. Y a medida que van ingresando los desarrolladores, ahí salimos a buscar los proyectos que se adecúen a los desarrolladores que tenemos. Impecable. ¿Me repites el crecimiento? Porque me parece increíble eso. ¿Cuántos eran? ¿Qué año? ¿Cuántos eran? Es de marzo del año pasado. En marzo del año 2021. Eran 12 personas y hoy somos 50 personas. Y el objetivo es terminar el año. El objetivo es terminarlo en 100, pero ya 80 es un número más que aceptable. Y está buenísimo. Creo que el desafío más grande que tenemos es en encontrar a la gente que queremos y a la perfección técnica esa que buscamos. Clientes, la verdad que trabajar para el mercado americano, el mercado es cuasi infinito para el tamaño que tenemos nosotros. Así que creo que el desafío más grande es en contratar y entretener al mejor talento. No, increíble. Igual, o sea, crecer por cuatro. Y aparte, es un mercado que es infinito, pero está lleno de empresas con muchos desafíos para crecer. Así que ahora vamos a, seguramente te voy a ir preguntando un poquito más más adelante. Pero antes, para que te conozcamos un poco más, me gustaría saber qué fue lo primero que vendiste en tu vida. Te cuento. Yo cuando era chico, creo que de mis primeras experiencias de venta, es como casi todos los niños que les interesa un poco el aspecto comercial. Yo iba a vacacionar a Floresta, que es un balneario acá en Uruguay, y me acuerdo con mi hermana que juntábamos caracoles en la playa y después poníamos una mesita ahí en la puerta de la casa y tratábamos de vender los caracoles a la fecha que pasaba. Creo que esa fue de mis primeras experiencias. Yo después estudié ingeniería y después hice un MBA, pero ya cuando terminé la carrera de ingeniería, nunca me dediqué a la parte técnica 100%. Siempre arranqué por unos roles de pre-venta, después me fui 100% al mundo comercial. Increíble. Che, bueno, parí profundizando un poco en cómo fue este crecimiento. La primera pregunta que te hago es cómo está conformado hoy el equipo, sobre todo lo que es la parte comercial de Bytex. Te cuento. Nosotros en Bytex tenemos un área de operaciones, un área de talento y un área comercial. El equipo comercial, cuando entré yo, había ya una persona que estaba trabajando hace 4 o 5 años, que era multitasking, es un craft, Santi. Hacía de todo un poco. Es más, entró en la empresa Santi como profesor de inglés para empezar a capacitar a la gente en inglés. Y claro, ahí empezó a tener un rol más de contacto con los clientes, te empezó a gustar y fue creciendo en ese rubro. Entonces, cuando entré, éramos Santi y yo, espalda con espalda, ahí en el equipo comercial. Y después estaba Gastón también, que es el fundador de la empresa. Y después hicimos una consultoría con una consultora que estuvo muy buena y armamos un proceso comercial. Y definimos que teníamos que tener un equipo comercial que se dividieran dos. Uno iba a tomar una parte del proceso comercial y otra la siguiente parte. Entonces, tenemos el equipo comercial hoy, yo soy la cabeza, y hay dos BDM, le llamamos, que son los vendedores que toman los prospectos y los avanzan hasta el cierre. Y dos BDRs que lo que hacen es la etapa de prospección. Que hoy en día lo que hacen es investigar empresas que trabajan con nuestra tecnología, que hayan levantado funding y que sean como nuestro cliente ideal y armar fichas de esos clientes para que los BDM tengan toda la información necesaria para hacer un primer contacto efectivo. Perfecto. O sea, el BDR ahí consigue la información, pero no llega a ser el primer contacto o si lo hace? No lo hace, no lo hace. Consigue la información, arma la ficha, consigue información que está muy buena y relevante, como que le hace un clic al cliente. Por ejemplo, vi que el año anterior creciste en dos personas y este año en cuatro. ¿Qué pasó? ¿Estás creciendo mucho? ¿Necesitas ayuda? Todo ese tipo de información que cuando el BDM toma esa información y hace el primer contacto en frío, al cliente le llama la atención. Y dice, papá, ¿y esto cómo sabés? Entonces también eso genera un poco esa discusión que está buena para romper un poco el hielo. Y la verdad que nos viene funcionando súper bien. Está buenísimo. No, y ahí un poco, si bien me decías, no nos especializamos en ningún vertical, sí tenés como claro ahí un nicho que es, me dijiste, empresas que hacen residual funding y que laburen estas tecnologías. Sí. Y también el tamaño, ¿no? Nosotros somos una, más allá de que hemos crecido bastante, nos consideramos una boutique de desarrollo de software. Entonces, nuestro cliente ideal es un cliente donde podemos trabajar con un equipo de entre tres y cinco personas. No queremos dejar a ningún desarrollador solo. Pero tampoco, si viene un cliente que me dice, preciso, 50 personas, no lo voy a poder atender. Entonces, como que nos enfocamos en clientes de determinado tamaño, con determinado conocimiento, que están empezando a crecer, pero tampoco son, es un cliente de 5.000 personas, porque tampoco lo vamos a poder abastecer. Entonces, es como que estamos ahí en el medio y también tiene que trabajar con nuestras tecnologías, ¿no? Bueno, nosotros no solo elegimos al cliente, sino al desarrollador lo tiene que elegir. O sea, nosotros, cuando se hace una entrevista que el cliente entrevista a nuestro desarrollador, es para los dos lados. O sea, si a nuestro desarrollador no le gusta el proyecto, no cerramos el cliente y vamos a buscar otro. Es muy importante eso, por lo que te decía, hoy es mucho más difícil contratar y retener a gente que conseguir proyectos. Entonces, que el desarrollador esté cómodo y contento con el proyecto que está trabajando es básico. Tremendo. Y eso de que ven que tenga estas tecnologías, ¿usan alguna herramienta? ¿Cómo es del lado de ustedes el research? Yo que soy totalmente ignorante ya en tanto detalle de tecnología, ¿cómo se enteran de eso? Sí, hay varias herramientas, ¿no? Hay varias herramientas, hay pagas, hay gratis. Los nombres de memoria no los tengo, pero sé que hay una que es Crunchbase y se usa mucho LinkedIn también para ver la evolución de las empresas y el crecimiento de los empleados y algunas otras que ahora no me acuerdo. Apolo creo que hay una que se llama. Varias herramientas que se utilizan no solo para la parte de recaudar información, sino también para la parte de contacto y de seguimiento de los clientes y por distintos métodos, ya sea por LinkedIn, por mail, por WhatsApp, por la información que tengamos, se utilizan esas herramientas. Pero creo que la clave está en eso, en que la información, en que el tiempo que dedican nos ve a recolectar la información sea bueno y estemos enfocando los tiros en las empresas adecuadas y que podamos tener alguna respuesta. Porque, como te decía, el mercado es infinito. Y vos podés estar tirando tiros para todos lados. Y están, como nosotros, hay miles de empresas. Entonces, el destacarse ahí es importante y creo que esa información recabada y buscar el pain en la persona que está del otro lado, dónde le está apretando el zapato, como para ponerse en su lugar y tratar de ayudarla. Creo que ahí es la base de lo que estamos haciendo. Muy bueno. ¿Y eso con los VDRs? O sea, un poco lo que entiendo es que, bueno, la clave del proceso, obviamente después tienen los buenos vendedores ahí, pero digo, hay una parte muy importante que tiene que ver con esto de la prospección que hacen los VDRs. ¿Qué volumen trabajan? Porque, digamos, ¿se necesita tiempo para hacer eso? ¿Cuántos prospectos personales? Nosotros hoy tenemos dos VDRs, como te comentaba, y miran en cientos de empresas, ¿no? Pero de fichas de empresas crean entre 60 y 80 fichas entre los dos de empresas. O sea, empresas a contactar tenemos entre 60 y 80. Y eso hace que tengamos un funnel para los VDRs de poder cerrar uno o dos clientes mensuales, que es nuestro objetivo y es con lo que te decía, que también estamos cómodos, ¿no? 60 y 80 por mes. Por mes, sí. Perfecto. 60 y 80 por mes, uno o dos clientes, está bueno. Es una buena tasa de cierre para Audubon. ¿Tenés el número de esas 60 y 80? ¿Cuántas convierten a Avion? De 60 y 80, sí. El 15 por ciento, convierten a Avion. Perfecto. Está increíble. O sea, no sé si, o sea, es como que hay que, hay que, hay, 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 es difícil, ¿no? Es lo que te decía. Sí, es lo que te decía. Cuando das, viste, es como, es un trabajo de francotirador. Es que darle, viste, en la tecla a la persona, porque también en el trabajo que hacen, no solo recabran información de la empresa, sino de las personas que están, hace cuánto están, cuál es el objetivo con el que entraron. Entonces, ese tipo de cosas que también hace que, este, sé que tenés que ir por este lado. Entonces, te voy a ayudar a cumplir tus objetivos. Y eso es como, viste, la base de la pirámide para que la gente, viste, le llame la atención y te conteste. Claro. Está perfecto. Sí, y vos tenés, bueno, me contás que tenés Audubon, que es como el foco por ahí del equipo comercial en cuanto a proceso de estrategia. ¿Generan clientes, no sé, de estos uno o dos clientes que por ahí generan por mes? Además de eso, generan, no sé, por referidos, por, no sé, si hace en Inbound. Sí, siempre es mucho más fácil, ¿no? O sea, uno llega en Inbound y cuando te llega en Inbound, cerrarlo, si justo tenés a las personas, es facilísimo. Pero es lo que también siempre charlé con el equipo de ventas. El objetivo del equipo de ventas es cerrar Audubon. Si no, si fuera Inbound, no necesitamos equipo de ventas. Llega una necesidad, si la tenemos, lo cerramos y tal. Es como que todo el objetivo del equipo de ventas es tener esa maquinaria armada para poder tener esa previsibilidad de cuando vaya entrando la gente, pudiéndola, poder ir colocándola. Para Inbound, me parece que la estrategia va por otro lado, es una estrategia más de marketing y no se necesita tanto vendedores porque es una venta muy fácil, porque el cliente ya sabe lo que quiere. El tema es que nosotros queremos pararnos varias etapas atrás del proceso de compra del cliente, ¿no? Nosotros queremos estar con dos o tres meses atrás para poder atajarlo con más tiempo, ¿no? A nosotros no nos sirve cuando el cliente ya decidió qué es lo que quiere, qué es lo que no sé qué, y lo único que está haciendo es salir a comparar precios. O sea, escribiéndole a 17 empresas para ver, ya tiene decidido qué es lo que quiere y lo único que compara es precios. No nos sirve porque no agregamos valor. Nosotros necesitamos construir una relación de confianza con el cliente y saber qué proyectos va a tener en los próximos meses para también trabajar con el equipo de reclutamiento y poder ir teniendo también a esas personas a medida que vayan cerrando los proyectos. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, vino por ejemplo dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión. Así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la con principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com. Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, podés, dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí. O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Me encanta eso, me contás que te parás varios meses atrás de que tengas la necesidad. Primero te pregunto, ¿cuánto es el ciclo de venta desde que estás en la primera reunión hasta el cierre promedio? Bueno, eso depende pila de cómo llegue, es lo que te decía. Si es inbound, dos semanas, o sea, es nada. Si es outbound, lleva unos meses, o sea, lleva entre tres y cuatro meses probablemente, que es lo que queremos nosotros también, ¿no? Nosotros cuando salimos con una estrategia outbound, también lo que queremos es tener, vender a nuestra empresa como un socio estratégico y que ayudarlo a ver la necesidad que tienen que todavía no se dieron cuenta. O sea, el cliente ideal que tenemos nosotros es un cliente que está creciendo, pero no sabe cómo hacer. Entonces también lo podés aconsejar, lo podés ayudar, podés tener una etapa más de consultoría y podés tener los tiempos para trabajarlo con tiempo, ¿no? Si el cliente ya está en la última etapa del proceso de compra, no agregás nada. Es muy difícil, es una entrevista con el desarrollador, si le gustó lo cierre y ya está. Y no vendiste nada, compró el cliente básicamente. Y contame mucho de esas primeras charlas con estos clientes que los tratás de agarrar antes. O sea, ¿qué conocimientos o qué tratás de educar o qué mitos tratás de derrumbar? O no sé, si me decís, che, o le trato de citar los criterios de compra. ¿Cuál crees que pueden ser esas claves de esas primeras reuniones? Yo creo que la clave para poder entrar a una primera reunión es encontrar dónde le aprieta el zapato. El pain, como se llaman en los procesos de venta, no solo de la empresa, sino de la persona, que es mucho más importante, ¿no? O sea, ¿dónde le aprieta el zapato a esa persona? ¿Cómo lo miden? ¿Qué necesita para poder tener ese ascenso que quiere tener? Para poder cumplir sus objetivos. Y ahí te va a dar entrada. Después de que te da la entrada, me parece que es un tema de confianza. Yo lo que he visto nosotros es lo que te decía, a ellos les llegan cientos de mail por día. Entonces, después de que te pudiste sacar, me parece que es un tema de confianza. Y los clientes que hemos cerrado es porque confían en la empresa, porque tenemos muy baja rotación, porque se entrevistan con los desarrolladores y están contentos, porque tenés credibilidad, porque hablan directo con el CEO de la empresa, que eso también es importante. Ese tipo de cosas no se pueden delegar mucho porque si no el cliente se siente relegado. ¿Viste? Como que, pa, me estaba hablando con el dueño de la pelota y ahora no. Entonces, no, no. Ya creció la empresa y me dejaron de lado. Y nos ha pasado a clientes que caen por esa razón, ¿no? Había trabajado con una empresa que eran 50 y ahora son 2.000 y la verdad nadie me da bola. Y lo único que le interesa es el margen, el profit y el rate. Y me parece que el cuidar al cliente es súper importante para mantener relaciones a largo plazo, ¿no? Que es la idea de este mercado en el que estamos. Muy bien. Che, y siempre que se puede compartir, ¿no? Contaste que pasaste de 12 a 50 empleados. En clientes también creciste, no sé, de 4 o 5. Crecimos, pero no tanta cantidad. Crecimos en calidad, me parece. Nosotros teníamos varios clientes que teníamos una sola persona o que no tenían el mejor rate o que era lo que podíamos ir consiguiendo. Y la verdad que cambiamos mucho eso. Trabajamos, hoy te decía, 90% son clientes de Estados Unidos. Tenemos algunos en Europa, pero la mayoría son clientes finales. Antes trabajamos mucho a través de intermediarios. Creo que fue cambiando la ecuación, no tanto en cantidad de clientes, porque hoy tenemos clientes, tenemos más clientes, sí, pero tenemos muchos mejores, ¿viste? Es como que tenemos clientes que tenemos 5 personas, tenemos alguno que tiene 10 personas trabajando adentro, roles nuevos que antes no teníamos, proyectos súper interesantes que a los chiquitines descopan. Entonces me parece que cambió un poco más el tema de calidad. No calidad de cliente final, ¿no? Calidad de cliente de lo que nosotros buscamos. No buscamos poner una sola persona y que se aburra, que no se sienta parte de la empresa. Queremos que haya un grupito de trabajo también. Perfecto, perfecto. Métricas. ¿Qué mirás todas las semanas? Así, las tres claves que tengas. La cantidad de reuniones que se van teniendo. Una métrica que mido mucho es la cantidad de gente y el tiempo que tengo anallocated. A mí lo que me parte al medio de la rentabilidad es el tema de tener gente que no esté trabajando en un proyecto, que no esté facturando. Eso es una métrica que mido mucho y, como yo te decía, mi modelo de negocio es contratar gente antes de tener un proyecto y es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer en pos de que el desarrollador esté copado y de que me parece que es un crecimiento orgánico que tiene que tener la empresa por ese lado. Pero ya cuando es demasiado tiempo empieza a matar todas las métricas de márgenes y de rentabilidad. Entonces, eso es como que cuando ya pasan unos días, un par de semanas y hay una persona que no está colocando, es como que todos los focos van hacia eso. Hay que colocar a esta persona en algún lado porque si no te parte del medio. Me parece que son un poco, y después las otras que miramos mucho son las de reclutamiento, ¿no? Cómo están midiendo las entrevistas, porque el proceso de reclutamiento es como un proceso de venta. Tienen, utilizan un CRM, se mide la cantidad de reuniones, la cantidad de acercamientos, cómo vienen con cada uno de los candidatos, cómo se manda una propuesta. O sea, es un proceso también que es un proceso de venta hacia otro lado. Pero es lo que te digo, me parece que es hasta más difícil que el proceso de venta tradicional que tiene la empresa. Sí, no, total. Es como que justo en el caso de ustedes que venden servicio y encima de desarrollo, que es donde menos, donde las empresas más están desafiadas. Sí, me ha pasado conocer también, bueno, en empresas como Globo, por ejemplo, que he conocido a los de Recruiting y era como que me decían lo mismo. Esto es un puesto de venta y un poco lo que define el crecimiento de la empresa, me decían. Sí, sí. O sea, hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Es un puesto de venta y es verdad porque es lo que vendemos también, ¿no? O sea, nosotros necesitamos a las personas para poder crecer. Claro, total, total. Che, más para ir cerrando, la primera es libros. Si hay algún libro o podcast que recomiendes quizás, con foco en ventas, liderazgo, no sé, o lo que te sirva más a vos como empresario. Hay uno que estoy leyendo ahora, que no me acuerdo el título tal cual, pero creo que se llama El Club de las 5 de la mañana, que está muy interesante. Lo estoy recién arrancando a leer, pero es un poco cómo cambiar la metodología de vida de uno para aprovechar más la vida. La verdad que es algo que me está gustando, por lo menos hasta ahora, hasta donde lo estoy leyendo, está bueno cómo aprovechar más el día, ¿no? El título lo dice todo, pero tiene otro contenido también. ¿Te estás levantando a las 5 de la mañana o...? No, no, no. Pero estoy levantándome antes que antes, ¿no? Antes me levantaba a las 8 de la mañana, ahora me estoy levantando a las 7. Estoy tratando de ir un poquito más temprano, arrancar el club a las 7, 6 y me comida a poquito. Pero viste que de una es todo el invierno, aparte. Claro, no. Aparte hay diferencia de horario, porque lo escribiste en Estados Unidos y estás a las 5 de Estados Unidos, el que lo escribió por ahora. Sí, sí. Sí, bueno. Tengo dos más para ir cerrando, que en realidad están como medio... O sea, yo la que hago siempre es algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando arrancaste. Pero te voy a sumar una más, que si las quieres combinar perfecto, es algo que también le recomiendes a quienes están haciendo, vender este tipo de servicios a Estados Unidos, que son muchos, créeme que son muchos, y tienen bastantes desafíos, y creo que lo que están haciendo ustedes está bastante bueno. Algo que me hubiera gustado saber, también, no es con respecto al proceso de venda ni nada, es que está bien equivocarse. Mirá que cuando sos más grande, estás más acostumbrado y te tomás las cosas más light. Pero yo me acuerdo cuando era más chico que era todo un mundo, ¿no? Cada cosa era como, no, esto va a ser la reunión esta, es mi vida. Y hay que tomárselo más un poco con soda, la vida. Todo el mundo se equivoca y todo el mundo hace las cosas mal a veces, así que hay que tirarse al agua y hacer un poco lo que le gusta a cada uno. Bueno, y como recomendación para las empresas, yo creo que nosotros justo estamos en un nicho que es distinto. Yo he ido a varias charlas, ¿viste? Y se trabaja mucho en la venta de productos que, claro, es mucho más masivo y no tenés la limitante de la cantidad de gente, ¿no? Nosotros estamos en un rubro que lo que vendemos es personas, más allá que suene medio raro, y también son de alto valor agregado. Entonces, es un nicho muy particular que vale la pena invertir mucho en dónde gastar las balas, porque cada cliente que cerrás te banca todo el proceso comercial que tuviste atrás. Entonces, es muy importante poner las balas y dedicarle tiempo a ver quién es el cliente ideal y trabajar en tratar de atraer a ese cliente ideal, tener un proceso comercial armado, respetarlo, medir las métricas. Yo cuando recién arrancamos a medir las métricas, también me pasó, no teníamos métricas anteriores, ¿viste? Entonces, era como, ¿este número está bien o no está bien? Y yo lo que le comentaba a los chicos es, no importa si está bien o no está bien. Yo lo que quiero es tener el histórico. O sea, hoy no sabemos si está bien, pero lo podemos medir a lo largo del tiempo y la idea es ver cómo va variando y probar distintas cosas, probar un mail con un tipo de tono, otro mail con otro tipo de tono y ver a ver cómo va picando la gente. Pero creo que el mensaje es tirarse al agua, ¿no? O sea, nadie la tiene clara porque si alguien tuviera clara cómo vende en Estados Unidos sería millonario y todas las empresas se desviven por tratar de entrar en Estados Unidos y de poder vender allá. Y creo que también es algo como medio vivo y medio dinámico porque no hay una receta. O sea, la receta de hoy, mañana todas las empresas hacen lo mismo y ya se saturan y hay que irla cambiando y hay que irla modificando. No, sí, sí. Me compongo lo que contaste de métricas, sobre todo de verlas como una evolución, ¿no? Muchas veces como que también a veces se entra en pánico porque ven números que decís tengo que estar acá. Pero lo importante es esto, como que el equipo juegue bien, cada semana juegue mejor, ¿no? Exactamente, porque aparte todas las empresas son distintas y todos venden cosas distintas y una métrica que puede ser muy buena para mí, capaz que para vos es malísima. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Está bueno compararse con uno mismo y tratar de ir creciendo todo el tiempo y no con los demás. Perfecto. Bueno, muchas gracias Marcelo. Por favor. Ya lo conocieron, Marcelo Azcárate, CEO, Bayrix. Están creciendo cuatro X que hicieron del año anterior a este. Marcelo, gracias por esta primera reunión. Por favor, muchísimas gracias Andrés. Un gusto y saludos para todos. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión. Espero que la hayas disfrutado. Yo disfruto todas estas entrevistas. Así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión, acuérdate. www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotás o acá en los comentarios, más fácil, está el link y llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste, es muy simple también. Hay un formulario acá abajo, lo completás y voy a intentar contactarte lo más pronto posible. Siempre en la lista de espera. Así que bueno, espero que verte en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te llegue una notificación cuando esté el próximo capítulo.